Te extraño, pero... Me duelen estas putas, lo siento No paro de mentir, no miento Te extraño, juro que todo el tiempo Tengo lo que quiero, pero no lo veo Me duelen estas putas, lo siento No paro de mentir, no miento Te extraño, juro que todo el tiempo Tengo lo que quiero, pero no lo veo Afuera hay sol, pero adentro mío está lloviendo Y ese riesgo va a morir en el intento No sé cómo se dio lo nuestro Si por mí contigo me muero Tengo muchas almas, voy a enloquecer Tengo mucho dolor, no sé lo que hacer Si preguntan por mí, decíles que estoy bien Mi futuro sé que no parece bien Quieren bajarme porque hago lo que quiero Este mundo a mí no me entiende Que me trates así, no lo entiendo Porque si estoy pago todo el tiempo Sé que soy un loco a tus ojos Mis amigos criminales todos Si hago dinero es ilegal todo La droga me rodea, voy a morir solo Los falsos me rodean, voy a morir solo Y sé que yo no puedo dormir sin clono Ellos no pueden dormir porque me clonen No estoy muerto, solo estoy bien No estoy muerto, solo estoy bien Necesito que me resucite Soy el más real, aunque me imiten Necesito que me resucite Como Jesús, que me crucifiquen Sabes que soy el más real De todo lo que conociste Todas estas putas me quieren casar Todas estas joyas que me hacen brillar Puta, estoy hambriento, no puedo parar Niña, niña ganga Me duelen estas putas, no siento No paro de mentir, no miento Te extraño, juro que todo el tiempo Tengo lo que quiero pero no lo veo Me duelen estas putas, no siento No paro de brillar, no miento Te extraño, juro que todo el tiempo Tengo lo que quiero pero no lo veo Tengo lo que quiero pero no lo veo Tu amor a primera vista deja ciego Puta, estoy en joseo Pero estoy ahorrando pa' vernos de nuevo Esto pinta feo El ojo por ojo no va a dejar ciego Tengo muchas perras, me dejan sin tiempo La droga me ata, no soy un ejemplo Acá nadie entiende lo que siento Me estoy enamorando y esta vez no estoy mintiendo Tengo roño y uno de Mari La droga no cambia nada como yo de Paris Tu madre no me entiende, quiero verme Arriba del BMI a 120 Confío mucho en mi y no quiero perderme Confío mucho en mi y no quiero perderme Comprando, championes Puta no me voy a arcar con los cordones No voy a volver cuando me llores Soy el blanco de tus ojos marrones Prohibido, fallarte es prohibido La cuarentena, la chupa se pasó contigo Ahora, hablándole de vos a mis amigos Ahora, que no te tengo me siento perdido Me duelen estas putas, lo siento No paro de mentir, no miento Te extraño, juro que todo el tiempo Tengo lo que quiero, pero no lo veo Me duelen estas putas, lo siento No paro de brillar, no miento Te extraño, juro que todo el tiempo Tengo lo que quiero, pero no lo veo Tengo lo que quiero, pero no lo veo Te extraño, juro que todo el tiempo Tengo lo que quiero, pero no lo veo Te extraño, juro que todo el tiempo Te extraño, juro que todo el tiempo Tengo lo que quiero, pero no lo veo